Como lo habíamos adelantado hoy, vamos a hablar con el jefe de la Policía Comunal de Barodero, el comisario inspector Diego Martínez, que está en línea con nosotros. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a todos sus oyentes. Bueno, gracias por habernos atendido. No, no, al contrario. Sé que es una mañana bastante compleja, digo, porque continúa la búsqueda de Casimiro Núñez, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, ahora se está trabajando en espiral, continuamos trabajando también con los canes que dependen ahora de Defensa Civil de Barodero. Se obtuvo una información que indica que en una vivienda ubicada sobre calle Ayacucho, este hombre habría pasado hace dos días atrás, que estuvo descansando un rato en ese lugar, estaba como perdido, lo único que pronunciaba era, decía YPF, YPF ha sido en respetidas veces. Entonces, la gente no se dio cuenta en dar aviso a la policía de esta situación y, bueno, este hombre siguió, continuó caminando. Así que, bueno, con esas indicaciones estaba trabajando en los canes, como le decía, y, bueno, el personal policial ha abocado a este servicio. Comisario, más allá, digo, de que la gente haya manifestado que este hombre estaba perdido, digo, ¿lo vieron bien en cuanto a su estado anímico? ¿No estaba golpeado o algo por el estilo? No, no estaba golpeado, pero sí, notablemente, perdido. Sí, sí, perdido en tiempo y espacio. Consultábamos esta mañana al hermano y lo que nos preguntábamos es qué información pudo aportar este hombre con el cual él trabajaba, digo, y qué relevancia tiene para la investigación, el testimonio, por ejemplo, de esta persona. Bueno, es relevante, primero y principal, por el hecho de que fue la única persona, la última persona que tuvo contacto con el señor Núñez. También importante porque hace 20 años que trabaja junto a él. Él refiere de que este hombre siempre trabajó muy bien, no tiene reproche en ese sentido. Lo cierto es que ha tenido que irlo trasladando de un lugar a otro debido a los problemas de conducta que tiene Casimiro, específicamente con respecto a los problemas que tiene con el alcoholismo. Entonces, por ese motivo era que lo trasladaba de un lugar a otro. Y también que hace un tiempo atrás, debido a que Casimiro quería irse a vivir a la ciudad de Santa Fe, a la casa de su hermana, su empleador, no es que lo mandó en colectivo o en otra forma de traslado, sino que él se ocupó personalmente de llevarlo hasta esa provincia, lo presentó en la casa de la hermana y, bueno, ahí por cuestiones que nosotros desconocemos, la hermana no accedió a que Casimiro comience a residir en ese lugar. Y por ese motivo el empleador lo trajo de vuelta aquí a Bradero. Pero ya le digo, es importante el aporte que nos ha hecho este hombre porque es con el que siempre ha tenido contacto y con el que siempre estuvo y fue el último que tuvo contacto, ¿no? Comisario, ¿se pudo establecer, digo, por qué le alquilan esa casa teniendo en cuenta todos estos problemas y tal vez no haber tomado contacto con algún otro familiar, pese a estas circunstancias que usted manifiesta de esta familia que tiene en otra provincia y que no aceptan que él se quedara en ese lugar? Mire, lo que nosotros sabemos es que Casimiro no tenía contacto prácticamente con ninguno. Con ninguno. Con ninguno. La otra cuestión que también le hace a la falta de contacto es que Casimiro no tenía teléfono celular. Si hubiera contado con este elemento, estoy seguro de que la familia había tenido un contacto muy fluido con él. Pero bueno, al parecer de los recursos actuales con que cuenta la sociedad es como que queda aislado prácticamente. Y limita más a eso sumable de que trabajaba en el campo. Entonces, esos son los elementos que hacen de que el contacto con los familiares directos sea a intervalos muy espaciosos, ¿no? Esto de un dinero, una indemnización, ¿eso se pudo clarificar? Nosotros hemos entendido de que el dinero que contaba Casimiro era el dinero que él iba ahorrando por el trabajo que hacía y que a su amigo le entregó una cierta cantidad de dinero para que se lo tuviera y él se quedó con otra cantidad. Ese dinero que Casimiro lo dejó, la persona lo sigue teniendo y lo tiene disponible, obviamente, para Casimiro cuando sea habido o para lo que se disponga, ¿no es cierto? Él únicamente viene a ser el tenedor de este dinero. ¿Ese dinero se lo entregó previo a su desaparición? ¿Fue en ese lapso? En el mismo, fue conforme a la declaración, en el mismo momento en que quedó en la pensión de Calle San Martín, en esa misma oportunidad. ¿Después no volvió a tener contacto con él? No, no volvió a tener contacto. ¿Y no le manifestó si se iba a algún lugar o qué iba a hacer? No, tampoco, tampoco. Y después también en el trabajo de campo que se realizó en ese lugar, ahí a la vuelta donde él estaba parando, hay una chosquera que al recibirle la foto de él, tampoco lo reconoció, así que es muy probable que inmediatamente después de que lo hubieran alojado en ese nuevo lugar, Casimiro evidentemente se retiró rápido o muy pocas horas después, ¿no es cierto? Y comenzó a deambular por los testimonios que tenemos. Hay un mecánico que también lo había visto caminar, para la zona del barrio de Las Campanillas, y bueno, ahora esta última información que había parado en una casa sobre calle Achacucho. O sea que evidentemente Casimiro, luego de ser alojado en ese lugar, comenzó a deambular. Le vuelvo a repetir conforme esos testimonios. Comisario, ¿es el lugar que le alquilan? ¿Es que es una pensión o algo por el estilo? Sí, sí, una especie de pensión, sí. ¿Y viven más personas ahí? Los que se pudo entrevistar allegados a ese sector, no recuerdan haberlo visto. A verlo visto. Por eso es que le digo que nosotros consideramos que luego de que lo alojaron, no habrán pasado muchas horas después de que Casimiro haya salido de ahí. Bueno, ojalá que este hombre aparezca pronto, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Sobre todo, digo, con tantas cosas, imagino hipótesis que ustedes manejan y que se les pueden cruzar en este momento de investigación, ¿no? No, por supuesto. Y la otra cuestión tiene que ver con las bajas temperaturas que ha habido estas noches. Y bueno, también sabemos que hace un tiempo atrás, él estuvo perdido dos días y después fue habido. Así que creemos que es muy posible, ojalá que sea rápido que podamos encontrarlo, ¿no es cierto? ¿Y de eso había alguna denuncia o algo por el estilo? No, no, no. En esa oportunidad no. Ah, porque el hermano cuando se lo preguntábamos esta mañana lo desconocía. Claro, no, no, no. Nosotros tomamos conocimiento. Ahora, cuando comenzamos este trabajo, en analizar la conducta de Casimiro y bueno, ahí arribamos a esa información, ¿no es cierto? Y les pedimos a todos, los que puedan llegar a tener algún dato, que por favor lo hagan saber porque esto es imperiosamente necesario poder ubicarlo, sobre todo por su estado de salud también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Daniel. Bueno, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido, digo, con relación a la liberación de estos delincuentes que detuvieron a los pocos minutos de haber ocurrido el robo allí en la carnicería, de recuperar una moto y que a las pocas horas quedaron en libertad? Mire, Danilo, de nuestra parte nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir brindándole seguridad al vecino. Bueno, esta situación que se da es por aplicación del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal. Es la ley vigente y conforme ella es que actúa el Poder Judicial. Ese es el análisis que yo le puedo hacer. Sí me podría, por ahí, en este caso puntual, o hablando específicamente de seguridad y sobre las personas que opinan sobre seguridad, me parece que en algún momento va a llegar la ocasión en que todos empecemos a trabajar juntos por la seguridad. El otro día escuchaba cuestionamientos hacia la policía. La verdad, la policía es lo primero que la gente tiene a mano y es a lo que primero se golpea, a lo primero que se maltrata, etc. No sé si es porque la policía no tiene como norma defenderse o contrarrestar todas las acusaciones que se pueden llegar a hacer, pero en el otro día de su programa justo escuchaba a una persona que hablaba de cuestionamientos hacia, por ejemplo, los caminantes en las escuelas. Sí, el concejal Paniagua lo dijo. Bueno, nosotros tenemos una policía orientada a la resolución de problemas, entonces si tenemos una modernidad delictiva, inmediatamente aplicamos una estrategia de saturación en la zona, más allá de que comencemos a buscar a ver quién es el responsable del hecho delictivo. Ahora, si eso se sigue replicando, tenemos que buscar otras herramientas para tratar de evitarlo. Nos ha pasado lo que pasó en la escuela ahí en el Parque Sarmiento, usted se acordará que robaron en el kiosco, se le comenzó a hacer una recorrida estratégica, en cierto horario el personal policial se bajaba, hacía un rondín por todo el perímetro de la escuela y continuaba la circulación. Volvieron a cometer un hecho delictivo en el mismo lugar. Se analizó el sistema de alarmas y se pidió si se podía modificar la posición de los sensores y de la escuela en su momento informaron de que eso había que pedir autorización al Ministerio de Educación, etc. Entonces, como nosotros tenemos que buscar la resolución, no nos podemos quedar con esas circunstancias y terminamos colocando un efectivo policial durante toda la noche en ese lugar. A raíz de la aplicación de esta última medida, los hechos cesaron. Ahora, me parece que estamos... Es como que si yo hago la sopa y una persona dice pero la hiciste caliente, el otro me dice la hiciste salada, el otro dice tiene un pelo. Me parece que no tenemos que buscar eso, tenemos que decir por lo menos, bueno, gracias a que por lo menos Diego hizo la sopa. Me parece que ahí es donde tenemos que buscar la situación. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando la policía prende a una persona que cometió un hecho delictivo, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo se hace para que esta persona sea reinsertada en la sociedad. porque después veremos si el Código Joffre o la ideología que tengamos. Me parece que las preguntas están a ver qué hacemos nosotros como sociedad, como padres, qué es lo que hacemos con esta persona, cómo hacemos para evitar que siga cometiendo un hecho delictivo. ¿Faltan castigos? ¿No faltan castigos? ¿Por qué está cometiendo un hecho delictivo? Otro ejemplo, si una persona cuida del Estado, cualquier estamento del Estado, diciendo que su hijo es adicto, que tiene problemas de conducta y que cree que está delinquiendo. ¿Qué solución real tenemos para brindarle? Porque a la persona que delinque no se le hace ningún seguimiento. Entonces, ¿se generan programas necesarios para poder contener a estos jóvenes o a estos adultos, comprender la realidad? Me parece que esa es la pregunta. No si un móvil le tiene rota la guioneta trasera. Sí, o si en este caso la responsabilidad es de la policía porque los agarró o no. ¿Cómo? Que digo que si no, lo único que se discute es si la policía los agarró o no. Termina siendo eso el primer eslabón, pero por eso tenemos que fomentar la cultura de la educación, la cultura del trabajo, que cada vez se pierde más, la cultura del respeto. No puede pasar de que en nuestro país cualquier trasnochado, Danilo, acusa sin fundamento a cualquiera, y no tiene ninguna consecuencia hoy vemos que hay cuestiones que, o sea, las cuestiones de fondo no se analizan. Le vuelvo a decir, cuando hablaba de la solución, ¿qué se piensa? Que con aumentar la cantidad de efectivos policiales uno va a mejorar la seguridad. No, la saturación policial en un determinado sector tiene una solución momentánea y en un corto espacio de tiempo. Si no, en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón, con la implementación de, además de la policía, de prefectura, de gendarmería, tendrían que estar viviendo en el paraíso. Y no es así. ¿Mejoró la seguridad? Sí, por supuesto que mejoró la seguridad. Y en los primeros tiempos mejoró mucho más todavía, más notablemente. Ahora, cuando eso se continúa en el tiempo, empieza a perder la eficacia en materia de prevención. Porque si el patrullero recorre una determinada cuadrícula con las balizas prendidas como tiene que circular, usted calcula a la velocidad de circulación del móvil, 20 kilómetros, calcula la cantidad de manzana, va a saber cada cuánto el móvil va a pasar por un lugar. Entonces se va a dar cuenta de que esa recorrida no va a ser nunca menor a 10, 12 minutos. Sí, sí. Y en 10, 12 minutos tiene el tiempo suficiente para cometer un delito. Para cometer un hecho delictivo. Entonces, si tenemos una persona que comete un hecho delictivo, fue detallado por la policía, fue puesto a disposición de la justicia, conforme la ley en vigencia, la persona esta puede seguir en libertad bajo proceso. Bueno, pero me parece que nos está faltando otra cuestión. Me parece que está fallando otra cuestión que tiene que ver con desde el seno familiar, desde el padre de familia, madre de familia, qué educación se le brinda desde la casa, qué pensamiento tiene hacia la sociedad, el respeto a la sociedad. Hoy, la verdad, no nos respetamos, Danilo. En ningún sentido, en ningún sentido. Fíjese lo que contaba esta mujer en la mañana de hoy, donde nos dice que en ese caso es la expareja de ella, viola una perimetral porque accede a su casa, le llevan la moto, la misma moto que después utilizan para cometer o con la que los encuentran después de haber cometido el ilícito. Nos preguntábamos también cuál era la responsabilidad en este caso del padre, digo, con relación a la autoría del hecho, si sabía lo que los hijos iban a hacer. Digo, cuántos elementos, ¿no?, conjugados para dar claramente por un esclarecimiento de un hecho y como usted dice, luego de la aplicación del código penal terminan en libertad. Entonces, obviamente, allí está la indignación clara del vecino, ¿no? Y me imagino que para ustedes también, más allá de que usted no lo va a decir públicamente, pero dígame si no le genera un desánimo, digo, después de todo el trabajo que se hace de interceptar a los delincuentes, de tenerlos, llevarlos, ¿qué tarden más ustedes en armar los papeles que lo que ellos que están adentro? Sí, sí, obviamente, uno, son sensaciones, uno es humano y tiene esas sensaciones, como usted lo decía, a veces hasta de impotencia, pero bueno, nosotros como auxiliar de la justicia debemos cumplir la ley, así lo hacemos, y bueno, me parece que hoy por hoy entre este panorama porque le vuelvo a repetir, la situación o el nivel de delincuencia que existe en Maradero, usted lo puede ver en mayor o en menor medida en cualquier ciudad de la República Argentina. Entonces, tenemos que entender que la seguridad es un problema que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, que no hay soluciones mágicas, no se va a solucionar con poner dos policías más o en sacar un policía de la escuela o arreglar una luneta. Me parece que el problema es mucho más profundo, debe ser abarcado interdisciplinariamente y no utilizar chicanas o cuestionamientos, vuelvo a repetir, siempre es el primero que tenemos enfrente, que es el policía. Y lo último para preguntarle, ¿por qué demora tanto la entrega de la moto a esta mujer que fue a la que le robaron el vehículo ahí en Calle Serrano? Mire, normalmente todos los efectos que se secuestran se consulta a la Fiscalía para que se ordene o no la entrega del bien secuestrado. La verdad que desconozco si se ha dispuesto a la entrega del Fiscalía o no, pero lo chequeo Danilo y lo vemos. Porque la señora esta mañana nos decía, bueno, tuvo que ir a hacer todos los trámites a la agencia donde compró la moto, también nos decían que ella había se había comunicado con... ¿Por qué habrá tenido que hacer un... Porque tenía solamente el boleto de compra-venta del rodado. Ah, bueno, lo mejor es posible que de Fiscalía porque acá interviene Fiscalía de Joven después hay que Fiscalía de Joven haya pedido que se agregue copia del título del motovehículo y eso haya sido un elemento para que demorara un poco la entrega. Sí, yo lo que también... Pero igualmente no puede pasar de hoy o mañana si tiene la documentación la señora no habría ningún impedimento legal para que sea efectiva, ¿no es cierto? Sí, y lo que yo me preguntaba también con relación a eso yo le decía a la señora esta mañana más allá de lo que a ella le tocó vivir, porque también fue víctima de un robo, el hecho de en qué puede cambiar la historia de si ya los delincuentes están en libertad, de modificar o no la situación o la conclusión final la demora de la entrega del rodado, más allá de esto que usted dice de cumplimentarse los pasos legales. Sí, la verdad que es lamentable, pero bueno, aprovecho yo la oportunidad que me da Danilo en que la gente escuche y que sepa que la policía está brindada 100% para mejorar la seguridad y que los vecinos también son protagonistas de ir mejorando día a día la seguridad que se brinda al pueblo, dando aviso de cualquier situación anormal, llamando al 911 o al 101 de cualquier si observan a cualquier persona que le llama la atención que no es vista en el barrio, que den aviso de esas circunstancias, cualquier vehículo extraño y bueno, y repito el pedido de colaboración con respecto a la ubicación de Casimiro Núñez. Le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos, le mando un abrazo muy grande. Otro para usted, hasta luego. Gracias, la palabra del comisario Diego Martínez, el jefe de la policía comunal de Varadó hablando con nosotros el último testimonio que nos faltaba, digo, como para completar esta historia, ¿no? Así creo que ha sido muy claro con los conceptos que nos ha brindado en esta entrevista relacionado fundamentalmente a ese compromiso, ¿no? El compromiso de todos y donde yo coincido en algo, ¿sino? Con relación a que siempre miramos por ahí lo que tenemos más cerca, ¿no? Y no analizamos el resto, porque aquí ¿qué podemos criticar de la policía? Que los agarró, que los detuvo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más iban a hacer si a las pocas horas el fiscal de menores dispuso su libertad? Así estamos, ¿no? Es lo que hablábamos hoy en la mañana. Sí. Por ahí se corta por lo más fino. Exactamente. Y lamentablemente... Y lejos está de, como decíamos hoy en la mañana también, defender al electorado de la policía, porque tiene errores como tenemos todos. Y lamentablemente también la sensación de que me da es como a veces, digo, a través de algunos discursos mediáticos y demás, se intenta generar una cuestión política partidaria de algún sector para conformar a alguien. Porque hoy el que fue víctima de un robo, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le explicás? ¿Qué le explicás? Absolutamente nada. Pero lamentablemente están aquellos que buscan hacer leña del árbol caído. De generar con la desgracia ajena una satisfacción propia. Y muchos que están lejos de que le importe realmente la seguridad. Y hoy de seguridad son tantos opinólogos lo que me encantaría saber y ver realmente son las soluciones de los que tanto hablan sobre la mesa las soluciones. Las acciones, muchachos. ¿Ya llegó Gonzalo? Vamos. Seguí en tu radio. Ya llega. Retro Music. Aire fresco. En tu radio. Ayer fue el debut y le entregué horario y ya hoy le robé cuatro minutos. Es una cosa increíble. No me puedo acomodar con los horarios. Che, para los programas que vienen le roban. Justo hablando de seguridad yo robo minutos, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien vos? Si me robo cuatro minutos no importa. ¡Churro! ¡Churro!